me responden con un amén los que esperan a Cristo responden con un amén lo leemos así con todo respeto la reverencia debida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Primera de Reyes 18.38 dice así entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la sanidad entonces cayó fuego del Señor entonces cayó fuego del Señor, el Padre en el nombre de Jesús Dios de poder, Dios bueno Dios de gracia, de gloria, de bendiciones te pido Dios mío que te legames esta noche sobre este lugar que sales al que está enfermo, que levantes al que está caído, que libertes al que está endemoniado, que la unción de tu espíritu se deje sentir de manera poderosa atamos los demonios todo poder del diablo no importa como se cabe lo hacemos inoperante lo echamos fuera de este lugar acompañe esta palabra con señal de rodillo milagro para que el que no crea por la palabra crea por el milagro que tu unción tome control en el nombre de Jesús gracias Dios mío cuando pueden alabar a Dios levanten las manos arriba vamos donde está el pueblo que viva alabar a Dios donde está la iglesia que viva alabar a Dios donde está lo que creemos a que creemos vamos alaba la gloria de Dios alaba, alaba, alaba alabalo Dios habita en medio de la alabanza de la iglesia donde está el espíritu hay libertad vamos levántese a mano está el adorador está buscando al padre son los que no se quitan son los que aboran en espíritu y en verdad vamos en medio de la guerra alaba a Dios en medio de la paz alaba a Dios en medio de la enfermedad alaba a Dios gracias papá gracias 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 a su nombre a su nombre den un aplauso al Señor tome asiento toque el que está a su lado mírenlo bien serio a la cara ahí y dígale si quiere que caiga fuego hacedlo a cortar alaba ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran a Dios? oiga bien esté atento a lo que vamos a hablar la Biblia habla de un hombre llamado Acab un rey malo perverso la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes que él edificó estatua de Baal en el templo de Baal adoró los ídolos atacó los lugares altos contrajo matrimonio con Jezabel hija de Baal rey de los Sidonios la mujer más mala y perseguidora de los hombres y los profetas de Dios y la Biblia dice que así provocó la ira de Dios como nunca ¿alguien alaba a Dios? ¿alguien puede alabar a Dios? cuando el culto se apaga es por algo hay gente pidiendo fuego pero el fuego no cae hay pastores pidiendo fuego pero el fuego no cae hay profetas pidiendo fuego pero el fuego no cae ¿qué pasa? no cae el fuego hay ministerios apagados hay ministerios sin unción sin respaldo de Dios hay iglesia que está muerta hay torcillos que están muertos hay iglesias con nombre de iglesias pentecostales que se les pueda poner en cementerio municipal no hay fuego no hay poder no hay manifestación de Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay altares en ruina tenemos altares profanados voy a hablar de los altares hoy está el altar donde se adora el Señor que es el lugar santo y está el altar de tu corazón cuando en un altar se mete la idolatría cuando en un altar se pisa con pecado cuando en un altar hay gente sucia cuando hay un altar hay gente con las manos sucia cuando en un altar hay suciedad Dios no se puede mover cuando en el altar de un ministerio cuando el corazón de un ministro está sucio lleno de adulterio de fornicación odio rencor alabalo por más lindo que tú te quieras presentar Dios no te va a respaldar por más hermenéutica por más filosofía por más ID por más credencial por más títulos que tengas alabalo eso a Dios no le importa el papel aguanta a todos los que le pongan lo que Dios está buscando es santidad santidad por dentro y por fuera gente limpia gente consagrada altares limpios entonces que pasa miramos ahora en la condición de hoy y tú vas a ver muchos ministerios pero poca opción gente lleno de títulos oye aquel pastor profetiza doctor con malaculado de teología sublaculado de teología que le importa eso a Dios Dios lo que está buscando es un siervo humilde que se humilde que viva una vida consagrada separada del pecado alabalo que Dios pueda usarlo como herramienta en este tiempo los títulos matan la letra mata pero el espíritu la vida es poder entonces la gente dice antes se veían cosas que no se ven ahora no es Dios el Dios de antes es el Dios de ahora el Dios de Elía el Dios de Moisés el Dios de Jeremia el Dios de Isaías el Dios de David es el Dios de hoy es el Dios de mañana en el sombra de variaciones es el mismo ayer hoy por todos los siglos quien cambia quien se ensucia quien apostata quien se tuerce es el hombre son los hombres alabas ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? hay que pararse en los caminos preguntar por las sendas antiguas hay que volver para atrás para la oración para ayuno para la consagración para la búsqueda hay que volver para los principios hay que volver a la gloria de Dios entonces esto ha afectado al pueblo hermano ¿por qué? se supone que que se pague aquí ministro que le dijo Pedro al cojo no tengo oro ni plata de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y lo agarró y dice que se levantó los tobillos se fortalecieron la jodía empezó a brincar a saltar en todo el templo saltando y alabando a Dios se asombraron que esto no estaba cojo no estaba enfermo porque usted camina porque Dios lo tocó porque Dios lo sanó porque había poder había poder entonces la situación ahora tenemos más artistas que ministros como llamas de fuego tuve los cantantes adoradores de ahora imitando hay un montón de adoradores imitan a Ricky Martin imitan a Irmita Nazario cantantes cristian imitando cantantes del mundo los peinados los recortes la voz los todos altos van a academias de música estudian música brutal no es malo prepararse pero de que vale que cantes lindo que hables lindo y estés apagado no tengas unción yo prefiero escuchar un cantante que no entone mucho que no tenga muchas letras pero que esté lleno de suerte de Dios que cuando cante a los demonios griten ¡ah! y se vayan que cuando cante el enfermo se sale que cuando cante el caribe se levante que cuando cante Dios toque Dios espante alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios DJ Ángela predicador uno de los más usados mundialmente está hablando pude compartir correr como 10 años cuando me convertí allí me establecí los primeros 10 años aprendí allí a orar allí conocí a Randy Island allí conocí a Benicio Molina allí conocí muchos ministerios que hoy son mis grandes amigos pero aprendí algo de Guille aprendí agámalo que el poder de Dios se busca pagando el precio llegaban los reunidos a las 3 de la mañana y yo estaba encerrado orando era las 6 de la mañana se levantaba a dar el programa orando con el pueblo se acababa el programa y luego dicen se encerraba a orar y yo decía wow wow lleva más de 10 horas orando desde tempranas horas de la 12 alábalo del programa y vuelve y se encierra cuando Díaz se preparaba en las plataformas alábalo fue el exército en Sudamérica 10.000 12.000 20.000 vidas aceptaban a Cristo a los ciegos a los ciegos me veían a los sordos me veían a los paralíticos se levantaban ¿por qué? porque me di una vida consagrada porque me di una vida de oración porque me di una vida separada ¡con Dios! y uno dice wow yo quisiera que Dios me usara así ¿eh? y lo más lindo Gille era un profesor de universidad es intelecto pero usted escuchó el mensaje de Gille Cristo viene el mensaje más sencillo entre todos los predicadores lo tenía Gille Abilá Cristo viene el fin se acerca arrepiéntete y apártate del pecado ahora los predicadores llegan no tengo una una laptop tengo una computadora panga ponen ahí y pegan a ver de sécesis de la historia de los días de las sincronizaciones de los tiempos y cuando usted viene a ver no pasa nada porque lo que quieren es que alabalo fama y grandeza y nombre aquí el famoso se llama Dios nadie va a ser más famoso que Dios que pueda usar Dios llamando gente por los nombres profetizando dando seguros sociales como quiera no le va a llegar ni a los tobillos al que vino murió y resucitó aquí el que va de Dios nadie tiene más poder que Dios ni lo que está ni en este tiempo ni en el que viene mire dice que no nos convirtamos estos tiempos ni en las azones de estos tiempos estos tiempos son peligrosos Jesús ha dado estos tiempos como tiempos de maldad Dios que se levantan nuestros profetas fallan Cristo que engañaban a los escogidos mucho engaño y lo estamos viendo porque el que está duro dile cuídate la gente quiere vivir conforme a este tiempo y ahí es que está el problema escuchenme hay que edificar los antanes hay que reconstruir los antanes yo he visto gente bailando en la iglesia ahora bailan reggaetón hay gente que aquí cantan Cristo rompe las cadenas y cuando llegan al carro allí tienen dame más gasolina nada o eres o no le sirve a Dios le sirve al diablo pero entonces hay que definirse hermano hay que definirse por eso hay tanto ministerio y tan poca unción a mi antier me cogieron y me reunieron trataron de lavarme el cerebro pero a mi el cerebro no me lo lava nadie porque yo tengo convicción ¿sabes lo que me dijeron pastor? me dijeron hermano tuvieron una unción bonita yo gloria a Dios aquí la gloria es de Dios yo voy en esto aquí yo no quiero nunca ni trataré ni trataré ni trataré jamás en la vida de robarle la gloria a Dios ahora yo sé de donde vengo donde estoy sé para donde voy aquí el grande es Dios aquí la gloria es de Dios y aquí todo lo hace Dios los dones son del espíritu el poder lo da Dios la unción lo da Dios aquí nada es de nosotros lo que tenemos por gracia Dios no lo dio por gracia por misericordia aquí el grande es Dios y me reunieron aquellos pastores pero hermano modifica el mensaje te quedaste en los 70 80 90 con el estilo de esa gente de antes mira de esa gente me dijeron así te quedaste con el estilo de esa gente de antes me preguntaron el ministerio de antes poderoso que sería un honor para mí honrarlos Eugenio Jiménez Gileabla Jorge Fraschi te quedaste con ese cabrudo de los gritos de los disparos de estar peleando con los demonios te está lavando tanta lengua cuando se predica alguien puede alabar a Dios ahora si tú te modificas y te y te adaptas un poco estamos en el 20 23 23 y yo le paré ahí porque tú tienes que pararle al diablo al amo yo le dije no necesito un respaldo de ninguno de ustedes si me quieren apoyar me apoyan y si no no vengan más a las campañas yo lo que necesito es el respaldo de Dios del Dios que me llamó del Dios que me alimentó del Dios que golpeó mis cadenas el hombre de Dios el hombre de Dios agámalo no hace compromiso por encima del compromiso que ya tiene con Dios agámalo ¿cuánto puede ganar la gloria de Dios? me importa el camino el que me quiera respaldar el que no me quiera respaldar el que no me respalde pero este mensaje no se cambia no se vende no se negocia ¡ah! ¿cuánto va a bora? ¿cuánto va a bora? ¡avanzame! ¡avanzame! ¡devanta la mano! ¡ya la valió! ministerios que han hecho alianza con Beliar ministerios que han hecho alianza con el mundo ministerios que han hecho alianza con las modas ministerios que han hecho alianza con el diablo el Dios de musos el Dios mamón el Dios del dinero hoy los profetas se han perdido por dinero hoy muchos predicadores se han montanar avisados por dinero hoy la gente quiere fama ¿dónde está los que quieren a Dios? ¡Aleluya! ¡Escúche! ¡Síntese! ¡No me cuque! ¡No me cuque! ¡Síntese! Toca el que está a su lado y le digan, siempre hay uno, siempre hay uno. Pastor, ¿me puedo quitar esto? ¿Me lo puedo quitar? Ay, Dios mío, qué abusión linda, está cayendo aquí. Qué abusión linda, está cayendo. El que no habla la lengua, habla la lengua de nuevo. El que no habla la lengua, habla la lengua de nuevo. Los que estaban caídos se van a levantar. ¡Viene la unción de papá! ¡Viene! ¡Fue! ¡Fuego de Dios, fuego! ¡Fuego de papá! 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 ¡Fuego de papá apareció Elías siempre Dios tiene a uno siempre hay uno valiente siempre hay uno dispuesto y siempre hay uno que no le tiene miedo a nadie por hablar la verdad Elías confrontó acá en el monte Carmelo y le dijo bueno lo que vamos a hacer es esto si Jehová es Dios pues vamos a servirle a Dios y vamos a alabar a Dios si Baja es Dios pues no se vamos a adorar a Baja pero puse una tregua el Dios que responda con fuego ¿cuánto le gusta el fuego aquí? el Dios que responda con fuego con falles el Dios que responda con poder va a ser el Dios que vamos a adorar wow mire hermano es que está tremendo Elías dijo vamos a hacer un sacrificio holocausto un sacrificio aquí vamos a poner unos becerros las piedras la leña todo conforme a las tribus todo conforme a lo establecido y el Dios que responda con fuego y consuma el holocausto ese va a ser el Dios que manda aquí pero aquí me voy a parar porque dice Elías se detuvo y edificó el altar edificó el altar que estaba en ruina roto destruido alaba ¿cuántos pueden alabar a Dios? edificar es construir arreglar levantar alaba ¿cuántos pueden alabar a Dios? hay veces que miras que el altar del otro está roto pero no miras el tuyo hay veces que miras que el altar de aquel está roto en ruina pero no miras cómo está el altar tuyo alaba la gloria de Dios edifica construye agrega tu altar vuelve a la santidad elías edificó el altar puso la leña las piedras todos conforme a lo establecido y le dijo a los profetas de Baal y de Hacer empiecen ustedes clamen a su Dios le dio la ventaja y dice que ellos clamaron a Baal y Baal nunca le respondió tanto que el día de Dios no estará en el shopping no estará viendo Netflix no se habrá ido a darle una vuelta por ahí su Dios Baal agámalo si puede dice que los profetas de Baal y de Hacer se cortaban con la seta y cuchiquen Baal nunca le respondió cuando le tocó el turno Elías ya el altar estaba arreglado reconstruido edificado dice que Elías clamó a Dios respondeme con fuego y cayó fuego del cielo alaba consumió la leña el holocausto sacrificio alguien puede alabar la gloria de Dios y allí se supe que había un Dios que mandaba que había un Dios del cual había que adorar que había un Dios que respondía al caber del pueblo cuando pueden ganar a Dios y Elías llegó a aquellos 850 profetas que van a ir a hacer a la gloria y le picó la cabeza se acabó la inmoralidad de Dios y el culto apagado yo creo que hoy estos mensajes ya no se predican pero yo creo que hoy es momento de que tú edifices tu altar antes de clamar para que caiga fuego tienes que arreglarlo el altar del pueblo estaba confrumpido por la idolatría la hechicería la brujería el culto a Dios es pagado la adoración a ídolos a Baal a Esbaal que acá y Jezabel habían traído tu altar puede estar roto por los malos pensamientos por la pornografía tu altar puede estar roto por el mochinche tu altar puede estar roto por estar hablando de todo el mundo hay gente que andan hasta de la mamá que los parió tu altar puede estar roto destruido en ruina por la envidia da pena ver cómo está la condición para todo lo estaba predicando más poco un conérico y cuando llegué llegué estando el altar lleno de misterios y me dijeron súbete al altar si a mí no me invitan yo me quedo orando ahí abajito cuando me toque la parte yo predico yo no estoy con eso de que me vean el altar de que soy el más grande aquel grande tío y cuando me subo al altar y me siento el ministerio que estaba en la mía me dice eh varón ten cuidado con los dos que están en la mía porque son terribles son unos bochincheros y yo me levanté ahí me mudé tres sillas más adelante y me senté acá y el que estaba lo mío que no sé quién es tampoco un ministro me dice varón que te dije que me están haciendo una guerra de giles son el diablo entonces me hice loco me levanté y me fui para la última esquina y el que estaba al lado mío me dijo varón que te dijo el que está ahí en el medio que lo vi hablando hermano yo me bajé del altar y me senté en la butaca y el pastor me dice qué pasó de los dios tranquilos cuando me dé la parte me la pasas de aquí así tenemos hoy gente en los altares llenos de bochinche llenos de sedo llenos de envidia llenos de contienda así el fuego no cae así la gloria no cae así el poder no se mueve hay que reconstruir esos altales se hace más fácil a la gente ver el pecado de los demás y no ver el pecado de los demás aquel tiene cosas y tú también la persona hay gente que dice que tú tienes tus cosas y yo y tú tienes las tuyas aquel que no tiene dinga tiene mandinga y aquí somos humanos si usted mire yo tengo un carácter un poco fuerte si usted me pincha voy a gritar y si no te quita tiene problemas aquí somos humanos nos equivocamos pecar no es adulterar ni matar nada más tú pecas tú pecas pecamos de cualquier tontería vas en el camino te dan un corte en el carro y te nos mira ya pecaste el factor te corrige en la junta cuando saliste al parking te uniste con un grupo ese factor siempre tan abujecido ya pecaste alguien puede alabar a Dios hay topados que se piensan tus flores Dios mío yo siento aquí la gloria de Dios espérate cuántos pueden adorar a Dios cuántos pueden alabar a Dios alaba porque hay gente mire hay gente que anda con la oriola hay gente que tiene una oriola son los más santos los que no hacen nada los que los que los que no Dios usa los más santos grotes atacan a todo el mundo mire a mi hermano aquí aquí el santo es Dios Samaana aquí el santo es Dios mire yo 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 José de Grón yo todos los días cuando voy a orar mi oración es esta señor perdona mis pecados si te fallé perdóname porque más que por ser hombre ya fallamos somos imperfectos hablamos lo que no tenemos que hablar nos metemos donde no tenemos que meternos a veces somos humanos la carne y el espíritu están peleando todo el tiempo entonces que fácil se hace decir que aquel está mal no te das de cuenta que estás apuntando con la pistola y el gatillo te está diciendo y tú y tú todos pueden alabar a Dios ahora todos pueden alabar a Dios ahora alabalo levanta tu marito y alabala a Dios hay que edificar el altar hay que volver al secreto con Dios a la santidad al ayuno a la oración hay que volver alabalo si pueda presentarnos delante de Dios alabalo con manos limpias con un corazón limpio agradecido pedirle perdón a Dios decirle a Dios mío que construye medifícame quiero que tú me uses quiero estar largo para que tú me uses perdona mis pecados arréglame enderezame hay que arreglar yo tengo llamado a profeta porque cuando tú molestas a alguien la gente dice no usted Dios me llamó tú sabes cuánta gente con llamado hay en el infierno porque que Dios te llame es un plan que tiene Dios contigo ahora a que tú obedezcas para que se cumpla esos otros 20 pesos yo tengo un montón de amigos narcotraficantes amigos míos que están muertos y yo los llamaba todos los días donde quiera que se metan un profeta te voy a usar te voy a levantar nunca obedecieron donde están muertos si no le asistieron a Dios no se convirtió en el infierno y el que mueve el pecado dentro de la iglesia se pierde entonces la excusa no es el llamado es que obedezcas el llamado porque cuando Dios llamó a Moisés que subía al monte vio la salsa no era la salsa en el fuego era que Dios estaba allí lo primero que Dios le exigió fue quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo alaba le exigió santidad le exigió limpieza le digo limpiate y en el antiguo de Chavento no era un hombre más osado por Dios que Moisés con señal de maravilla y prodigio búscamelo muy terrible como Dios usó a Moisés pero le exigió Dios le exigió santidad y yo creo que ese es el momento de Dios Dios quiere levantar ministros como llama de fuego pero nos está exigiendo al pueblo a la iglesia santidad santidad por dentro y santidad por fuera primera de tesalonicense 5.23 el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo se han guardado irreprensible para la venida de Cristo o sea todo nuestro ser lo que tú eres espíritu por dentro alma por dentro y cuerpo por fuera se han guardado irreprensible para la venida de Cristo mira a mi me dicen ah este es Javata yo no soy Javata ahora hermano yo soy cristocéntrico yo no soy liberal ni soy de los rabacucos yo soy cristocéntrico mi mensaje dice la Biblia dice cuando yo explico la Biblia dice porque lo que Dios especule no te importa es lo que dice la Biblia si tú crees que la Biblia es pago si tú crees que la Biblia es pago si tú crees que la palabra son pago tiene problema porque la palabra corrige exhorta amonesta pero dice que pasa el bálsamo el ungüento es lámpara es lumbrera entonces el problema que hay que esto se ha convertido en grupos entonces está el grupo de los pentecostales está el grupo de los liberales y estamos los que están en el limbo que con los disparates que dice tú no sabes de a qué le sirve y aquí no pueden acabar el grupo aquí ya vemos una iglesia la iglesia de Cristo la iglesia santa piadosa la iglesia limpia la iglesia que está esperando a Cristo que se sostenga en la nube y que llame jamás la mía sube acá unos andaban detrás de Pablo otros de Cefa otros de Apolo y se les olvidó que el conocimiento y el crecimiento que los da Dios aquí el grande Dios mira había un grupo de jóvenes que llevaba a mi casa casi todos los días como 30 pastores es bueno que te apoyen quiere decir que el trabajo que estás haciendo funciona cuando estás mirando cuando quieres es imitarte que hay un problema que un predicador diga que yo no soy como mi pastor ser imitadores de Dios como Dios de Cristo digo al apóstol imitad la fe de vuestros pastores que te guían en la vida estoy igual como los que tienen cuidado de ti eso es el problema cuando tú tienes tu hijo el hijo tuyo de general imita tus cosas tus costumbres porque siempre está contigo y aprende de ti como un líder como un maestro cuando tú te conviertes en una iglesia tu mentor tu maestro es el pastor que te guía a lo mejor aquí cuando predican pero usted lo ve con los gestos del pastor gloria a Dios ¿cuántos José Negrón hay por el mundo? y yo ni los conozco a poco me llamaron pero mira tú estás entesa entesa oye estoy entesa por acá en Pensilmania ¿qué es? ¿qué pasó? ah yo te voy a enviar esto me enviaron un video era yo mismo calvo la lengua mía el tema de mi mensaje yo soy medio samba aquel estaba y yo dije y estaba de lejos yo dije pero ese soy yo de los dichos míos todos y el muchacho me dijo para la persona de una falta y yo no para la falta como que una falta que no es una falta que no es una falta gloria a Dios que me usó como ejemplo para el crecer que Dios lo bendiga y lo cuide pero vamos a imitar lo bueno de los hombres de Dios vamos a imitar como oran vamos a imitar como ayunan vamos a imitar como perseveran vamos a imitar como se consagran dice imitar la fe la fe la fe la fe no es que te vistas igual no es que te recortes igual no es que andes es que lo imites como el busca Dios es que lo imites como se consagra es que lo imites como se mete con Dios y entonces no es el problema que hay hoy déjese de cuenta están en ruido en muchos altares yo predico por muchos sitios yo en la iglesia que voy hoy cuando me voy después a los 4 años digo a poco en la favorita fui hace 3 años a un evento brutal eso es lo terrible y cuando fui al año pasado yo entré la luz se apagó y cuando vino no se veía lo metiste había maquínate, un hombre profesional hermano por todas las olillas salía un hombre y cuando estos están bailando una coreografía en duda las mujeres el alcohol líquido encendiendo los ombligos pantallas en la nariz, pantallas en la lengua y bailando bailando sensual, sexy con una cosa y le dije ¿qué pasó aquí? y el pastor fue un lado el hombre está en la oficina en el segundo piso quien está en algo único pastor a carne pero mi hijo me dijo no, está reunido por el bíbe dígame que yo llegué pero un pastor de esa la doctrina hermano de esa la enseñanza mira que se convierta en ellos amigos yo no me voy a convertir a nadie se prende al diablo le digo a mi esposa yo no me voy ni a sentar voy a punto de irme perdón de aquello siendo como milíquicos de personas porque son los que les gusta a la carne le doy por ahí para tú un poquitito de la mano a la carne le gusta lo de la carne ¿qué le gusta a la carne? el baile, el adulterio, la fornicación la pachanga, la huaracha el reguetón, el perreo la carne le gusta todo lo fácil todo lo que alimenta el sexo desordenado la lujuria, la lacilla pero ¿sabe qué? aquí adentro queremos manifestaciones de la carne aquí queremos manifestaciones del espíritu la carne hay que aplastarla con sus deseos y sus pasiones o sea que la carne va contra el espíritu es una guerra entre sí continua o sea el espíritu te guía todo lo de Dios el espíritu te va a inquietar vete y llora el espíritu te va a inquietar vete y ayuna el espíritu te va a decir alaba ama Padre alábalo alaba 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 el espíritu te va a llevar a pedir perdón a pedir disculpas el espíritu te va a quitar el celo el envidia el odio el rencor las depresiones el sexo desordenado las pasiones las deseos que los quita los quita los quita los quita los quita los quita entonces te da los frutos del espíritu pero que en un altar estén bailando número uno esnú o desnuda para allá la cosa se pone fea no era pantomima baile pantalla en el ombligo se le vean brillando brillo por tu lado mi esposa me dijo ¿qué es esto? lleno lleno porque el evangelio casi se llena ah entonces hay diez man y ellos frenan hay danes hay ayudan ¿por qué? porque que están adulterios le dicen tranquilo sigue adulterando que en algún momento de tu vida Dios te va a cambiar eso no es así si están adulterios déjale adulterios porque si viene grito el fe en pecado te queda hay que corregir hay que corregir hay que amonestar el que no es hay que obligarlo a entrar hay que impulsarlo a entrar y entonces yo dije está hablando los alcaldes ahí está que aparezca al día que aparezca al día mire hermano shhh a mi esposa yo creo que yo me voy terminaron aquí terminaron aquella coreografía y vino otra más brutal con música de hip hop cristiana ya usted sabe y jugando y peseando y yo le dije a mi esposa vámonos de aquí que si Cristo viene nos lleva el diablo completamente me fui como a la hora me llama el pastor ¿qué pasa? yo estoy hablando con fulano yo lo conozco más tiempo fulano estoy hablando con fulano mi amigo fulano de tal y yo ¿qué pasó? ¿qué fuiste? y mañana yo lo recibo primero tenemos que sentarnos a hablar discutimos unas cosas bíblicas y entonces yo voy a pedir pero ahora no voy y la ofrenda ya me queda comprar 1500 pesos de ofrenda y yo ni prediqué tengo 1500 pesos para que te ayude más el ministerio paso luego y la busco hasta esperándome entonces el problema que hay hoy que hay hoy no confundas una cosa con la otra el que te ama te corrige el que te amonesta te disciplina alábalo los falsos alábalo lo que su Dios es el Dios de este mundo te aplauden la pocavengüenza el que quiere ir a la iglesia llena permite todo aquí hermano todo el lícito pero no todo conviene no como se puede hacer el altar de santo y hay un cara entonces que se levanta a estos ministerios modernos que jalan una gran parte de muchos neófitos que hay en las iglesias neófitos es una persona que no tiene entendimiento ni son, ni ton, ni razón espiritual por eso dice que a mi pueblo merece porque le falta el conocimiento quien puede alabar a Dios ahora salió aquel se convirtió en tío de un artista del reggaetón y ya hizo un culto se metieron como 10 mil personas todo el mundo aplaudió brincó y se dijo que Dios estaba allí cuando allí se cantó música mundana se prefirió allí se dijo que se podía fumar marihuana que se podía beber cerveza que Dios no mora en vasos sucios alguien puede alabar la gloria no confunda lo santo con lo profundo lo que Dios se respeta esto es lamentablemente al estar en ruido y muchos se van a dar cuenta que estaban arruinados y en ruina cuando Cristo ven y se quede cantantes adoradores igual que empezaron en el espíritu y hoy están en la carne cantantes que tú los veías en santidad por lo menos yo llevé muchísimos de los ministerios musicales de hoy muchos se levantaron de mis actividades en Puerto Rico en los parques en los estadios me hacen por YouTube eso está ahí yo no tengo que estar halagando ni diciendo nada eso está ahí hoy cogieron fama y grandeza y grabaron 10 y 12 CD y ahora tú los pestosco rompíos enseñando la vergüenza de su desnudé han cambiado a Dios por el dinero y por la fama ya no le queda aceite en el cántaro ni en la lámpara hoy cantan lindo pero no ministran están apagados para nada alguien puede agarrar la gloria de Dios no 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 yo voy a seguir peleando por este evangelio de santidad por este evangelio de avivamiento lo bebió el recto lo bebió se respeta lo bebió se cuida entonces cuando tú miras todo este movimiento moderno modernista eclesiásticamente hablando se adapta a lo que dijo el señor falsos profetas falsos maestros con un poder para persuadir para engañar que engañarían a uno de los escogidos es el momento que hay en este tiempo entonces a los pocos que se han guardado los altan apeñonazos ¿quién viene de ellos a sus locos? porque predigo contra el pecado ah que esa gente hablando dentro y brincando y cogiendo por todos hermanos son manifestaciones del espíritu no blasfemen todos se perdonan menos la blasfemia contra el espíritu y hay un ataque contra Pentecostés contra el noven de Dios nos llaman locos nos llaman psicópatas nos llaman los locos antiguos los anticuados que gritamos y que hablamos lengua hermanos esto no es un estilo esto no es una jura alguien puede hablar Dios esto es fuego que viene del cielo fuego santo también adora Dios escuche si queremos ver la gloria como antes hay que empezar guardando los principios el fundamento la sustancia la esencia lo fundamental de este evangelio el que se salga de ahí está fuera por eso usted ve que ahora lo más que se exalta y se ve es lo lindo lo físico que lindo canta que lindo predica que mucho sabe que bien se viste que buen orador es habla bien se presenta bien se miren así ahora los predicadores autóctonos por su contenido cuando aquí no estamos buscando el contenido que tenga nadie ni los estudios del bachillerato del mandatulaude aquí lo que queremos que Dios use es el que está predicando que Dios lo use que se sale el enfermo que el demonio sea libre que el que esté caído se levante que la salva se convierta que es un cielo lo que queremos es poder es autoridad y que la espalda de Dios siempre no va a tener Elías busque la historia de Elías mira a ver si usted encuentra muchas cosas profundas de quien era Elías de donde salió él era un profeta de Dios con el sobrenombre de profeta de fuego y cuando había crisis aparecían hombres como Elías atacar el pecado y la multandad a defender el principio de Dios y es el tiempo en que estamos hoy Dios se quiere manifestar Dios se quiere mover Dios quiere desramar su gloria como antes Dios quiere hacer milagros prodigios y maravillas Dios quiere usarte como llama de fuego Dios quiere desramarte como se desramó el día de Pentecostés Dios quiere que fluyan los dones del espíritu que se desramen su gloria escúcheme pero hay que arreglar hay que arreglar tu altar no va a caer fuego no va a haber derramamiento no va a haber el respaldo hasta que no arregles el altar tu altar personal uno se mete a veces en las páginas de Facebook y dice que está en qué en construcción y en los canales de internet dice esta página está en construcción ajena tu altar edifica tu altar Dios te quiere usar con poder Dios quiere desramarse sobre ti y usarte donde quiera que te venga si adoras a Dios cantando quiere usarte cantando si eres predicador quiere usarte predicando Dios quiere hacerlo de nuevo ¿cuántos pueden alabar a Dios? escuchen lo que vamos a hacer yo quiero que usted se ponga de pie perdónenme que yo sudo así pero yo sudo así yo soy un sudador por eso me meto en una dieta y nada me compre tan rápido porque no llevo 30 libras ya no puedo bajar más nada estaba en 220 y estoy en 164 por 50 años aquí hay unos que son más joven que ellos y no gine como yo escuchen lo que vamos a hacer yo quiero que todo el que esté aquí pase al altar hablaba hablaba antes con una persona un ministro y usted decía tengo que hablar contigo algo yo dime vamos o sea no quiero predicar más tengo depresiones ataques mentales tengo sueños por las noches con mujeres wow y sabe lo que yo le dije edifica tu alcalde cerrar la agenda y escóndete con Dios unos días y pidele a Dios que te santifique hay gente con unas quejas personales terribles hay gente que no le cuentan al pastor pero tienen quejas líderes dentro de la iglesia con unas quejas terribles ataques terribles mentales sueños sexuales deseos desordenados unas quejas brutales en la cabeza unos ataques terribles y estamos peleando ellos solos porque no buscan ayuda por el orgullo por el que mirar arábalo edifica edifica ese alcalde escóndete enciérrate en ayuno y en oración dile a Dios perdóname dile a Dios ajena que la mezquita de mí estos malos pensamientos lleve todos los pensamientos malos que obedezca a Cristo purifíquese santifíquese para entonces cuando usted se para en el altar arábalo usted sea un satélite que Dios utiliza cuando manda esa señal y ese fuego cae y esa acción se le rama mira va poco un culto que dijo en Pensilvania se reunieron con nosotros unas muchachas los martes filas por lo que me contaron cristianas con ministerio teniendo sexo una persona que indica que hay que sentarse pero me dice no lo quiero confesar porque me quita las partes ¿qué hago? me dice usted se tiene que sentarte porque con el pastor el que te va a meter fuerte es peor automáticamente usted se viene aquí y llega hasta mire herman este es el lugar santo el lugar santísimo ¿qué es lo que pasaban los sacerdotes cuando estaban en pecado? ¿por qué le quitaban la campana? ¿qué es lo que pasaba? si se entraba un sucio a hacer hacer el sacrificio yo los mataba ahí mismo hermano todo entregado entonces a veces a veces me dicen ¿por qué? ¿por qué el culto está tan cargado? ¿por qué el culto está ahí? y los demonios fueron los demonios a veces el que está tomando la parte está alto el sucio entonces ya eso ya eso no importa ya eso no importa hermano pero sí importa ahora no eso no importa hay un mensaje a los temas que tengo eso no es nada eso lo voy a predicar ya mismo hermano que se atribula a la gente por eso el mensaje hay que predicarlo ¿cómo que eso no es nada? claro que es claro que es el pecado te mata el pecado hace que te pierdes el pecado te aleja de Dios el pecado te ensucia y entonces usted tiene que agendrar su altar su corazón su vida personal edificarlo para que caiga fuego el día hasta que no agendró el altar no gritó o sea es peligroso usted sucio clava a lo mejor por la misericordia Dios me escucha pero la verdad es que que al impío Dios no le escucha ah pero yo sé cómo se la dicen Dios Dios tiene misericordia con el que Él quiere pero el que sabe la verdad y a ser humano le cuesta por qué pecado porque ya tú conoces la verdad Dios va a levantar un ejército de ministerio en este último tiempo con una unción sobrenatural ¿por qué? porque este es el tiempo final Dios está recogiendo el fruto maduro Cristo viene ya y el que lo cae por la palabra va a caer por la señal los ministerios que yo levanté en este último tiempo van a ser ministerios potentes de fuego de fuerza de respaldo de manifestación porque es el tiempo final ahora gente santa pura piadosa humilde sencilla y gente de Dios escuche lo que vamos a hacer todo el que está aquí yo no soy psicólogo me explica a ver que te miran están llorando así le dice a Dios tus lágrimas las de jugo como si te vi llorando es más amén entonces el bandido siéntate ahí papi baja la cabecita así como triste que depresión que depresión son a los que es hermano los que son guiados por el espíritu a los tales se deben poder de ser llamados hijos de Dios y hay dones del espíritu que Dios los utiliza para bendecir al pueblo ciencia palabra profética palabra de sabiduría milagro salida Dios habla y Dios habla y ya se acabó lo que se daba y es lo que queremos hoy no manipulaciones sino que el espíritu se manifieste con poder a mí a mí si Dios me dio yo hablo si Dios no me da me quedo callado a poco baja un tipo cuatro o cinco horas viene y ya con cuatro horas gasté ciento cincuenta pesos de gasolina porque usted tiene un mensaje para mí yo dije yo usted dijo eso Dios me lo dio anoche pues será otro Dios porque Dios no me ha hecho que le dé mensaje se quedó ahí padre bendícelo y aquel Dios me usó para llamarlo aquel Dios me dio el nombre yo no soy una máquina que tú le eches una peseta y sale el chicle el lío que hay ahora el problema que hay hoy hay más adivino que el profeta no si Dios me da yo hablo más poco la campaña estaban predicando ya en Puerto Rico y el espíritu me dice dile que saque las pistolas y las drogas que tiene la gaveta en el cajo antes de salir de aquí y seguí predicando y yo soy loco hermano yo me atrevo yo me sumo por ahí para abajo cuando es Dios y si te enoja Dios te coge y te da contra el piso y el espíritu santo y yo ahí predicando y hasta que me pare enfrentar la persona y así te dice Dios que saque el arma de fuego que tiene la gaveta y la droga el perigo que tiene escondido ahí porque te va a buscar un caso se acabó el culto y se acabó allí cuando se acabó el culto se acabó allí muchachos muchachos porque se reconcilió y me dijo no me voy de aquí hasta que tú no saques el perico la palabra de Dios y basta Dios habla porque Dios conoce lo que está pasando lo que pasó lo que va a pasar y el profeta el ministro habla cuando Dios le da si Dios no le da mejor no hable que lo daña escucha lo que vamos a hacer todo el que está aquí que tiene ataques piernas luchas batallas hay gente con llamados de Dios esto es una iglesia que le gustan las misiones esto es una iglesia que los pastores son de Dios y estas iglesias que son de misiones cuando se trabaja evangelísticamente no está hay gente para usarlas hay iglesias que tú las vengas que son cementerios pero hay iglesias que son de movimiento esto es una iglesia de movimiento porque los pastores siempre están moviéndose en acción ejerciendo el ministerio pues aquí Dios va a dar gente para ayudarlos a ellos que ellos puedan delegar el ministerio y se van a levantar aquí ahora bien escuchen lo que yo voy a hablar estos mensajes a veces como y eso que me fui un poco light me fui light me fui light un musé el chúa sin caloría escuchen usted que está aquí hay mucha gente con la marca de Dios aquí hay mucha gente con la marca del Espíritu hay mucha gente aquí Dios habla y Dios cumple Dios dice y Dios hace el hijo de hombre va a mentir el hombre va a repetirse lo que Dios promete Dios lo cumple pero hay una parte que tenemos que hacer a nosotros Dios le está demandando a ustedes porque Dios los quiere levantar y quiere usarlos pero la parte tuya la parte tuya falta la tuya falta la parte de ustedes wow hay una bendición linda aquí el Espíritu Santo está aquí nadie puede alabar a Dios mándame una mujer para acá mujer una mujer ¿dónde está? una de las nenas pastor ponga la mano en el pecho de esta mujer y ponga la mano ahí en el pecho ¿dónde está? ¡Aba, Shama, Tuti, Mi, Ocho, Fa! siento algo el hijo de Dios wow que bendición linda padre pon tu mano sobre esta mujer y ve a la queja los ataques las luchas las batallas tú eres Dios tu nombre tarda yo te pido que tu hombre que tú pelees Dios mío que saques tu mano y pelees acá por los demonios da la fuerza del diablo todo el pueblo de la piedra se ha destruido en contra de esta casa ¡Aba, Shama, 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 Huah! ¡Gracias, Jesús! dice el Señor los demonios que ya me pido en tu casa sin tierra yo no lo puedo asatar dice el Señor que ya lo quiere destruir en tu casa dice el Señor el diablo que ya lo quiere destruir en tu casa te he visto rodando dice el Señor te he visto rodando en la intimidad de tu casa pidiendo algo obra dice el Señor le vas a ver orando le vas a ver actuando le vas a ver manifestando que sea el Espíritu Santo porque te prometí ¡no lo hago! Dios no se lleva la palca no se lleva la palca no se la lleva ¡a dónde tú eres! ¡eh! 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 no se lleva a un pin de la casa de ella hay que un pin de su casa ¡ah! ¡haz! el diablo que es en la casa de los hombres de Dios ¡eh! ¡ay, Dios mío! ¡no se va a querer! ¡quítale el libro! ¡quítale el libro! ¡quítale el libro! ¡quítale el libro! ¡diós! ¡a ahí va a levantar tu caca! ¡a tu caca se hace tijera! ¡no sale aquí a la mano! ¡ahí está la acción de Papai! ¡qué a él de Dios! ¡aní fe está y no se! ¡ahí! 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 y y y y y y ah y y por supuesto por su pecho dios Dios va a ser una obra en ti. Hay una obra que Dios va a ser en ti. Hay una obra que Dios va a ser en tu cuerpo. Hay ataques del diablo en contra de tuya. Tu salud. El diablo ha atacado tu salud como nunca este año. Hay espíritus de enfermedad. Repete porque son espíritus de enfermedad. Dice el Espíritu Santo. El diablo te ha querido que era en la cama. Yo me voy a aspirar, pero yo no había permitido. Porque yo te puedo decir que te iba a ocurrir. Que va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Yo lo siento a Dios. Podamos, a todos, a todos, a todos, a todos. Están llevábolas en el nombre de Jesús. Por la escala de Cristo, recibe tu milagro. Señor de Dios. Gloria, gloria, gloria. Señor de Dios. Escucha, escuchucha, escuchucha. Están vivos aquí. Te repito, Señor de Dios. En presencia, en presencia. déjame no pararme la silla, porque dice, mira, pues apagamos de la silla, porque ahora, pastor, no está fácil esto, aunque no se me da permiso, déjame cuidarme, no se me da permiso, pero, porque estáis buenos asesinos que gire, los coches, ahora, ahora, pongo las manos, pongo las manos sobre esta mujer, pongo las manos sobre esta mujer, anda, vita, vasos, tu nada, nunca vas a pasar aquí, va, con tu nombre, ciencos años de Dios, el Dios no quisiera que estas manos se lanzaran, el Dios no quisiera que estas manos se abrocaran, pero dice el Señor de estas turbanos de la grima, que vas a ver peleando, que vas a ver peleando, que vas a ver peleando, que vas a ver batallando. Dios se lleve a la batalla, toda batalla se hiciera, una masa, una, una, iba abajo, hay emisión de Dios muriendo, hay en醍醐 de Dios cayendo aquí, hay fuego descendiendo, hay presencia de Dios cayendo, función de Dios hasta los huesos, ponerte Dios declamándose, lo que yo no llevo tú llevas, lo que yo no hago tú lo haces, tú no te cargas, tú lo fallas, tú eres Dios, el poderoso en batalla el orgullo no te deja desgrama tu gloria sobre este joven capacítalo y levantalo gracias Jesús un cielo de papá un cielo de mí un cielo de Dios un cielo de Dios gracias Jesús un cielo de Dios hay que jugar a la niña hay que jugar a la niña hay que jugar a la niña ven acá hay una opción hay gente que va a experimentar una opción porque tú empezaste porque tú no terminas porque tú ya empezaste todo terminas porque hay que hacer los planes del diablo toda obra de los demonios una luna hay una opción terrible poderosa que se desgrama sobre ella hoy Dios desgrama fuego hoy Dios desgrama fuego hoy Dios desgrama fuego gracias Jesús gracias Jesús muy bien Dios desgrama fuego hoy Dios desgrama fuego gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús Ponle la mano a él, ponle la mano a él, ponle la mano a él, la cabeza. ¡Vamos! Son daños del diablo. Depresiones que nos quieren afropar. Nadie sabe la guerra que perece el muchacho, nadie sabe la lucha que perece el muchacho. Siento algo terrible de parte de Dios Testigo, hay gente que va a ser testigo de lo que voy a hacer con él Hay gente que va a ser testigo de lo que voy a hacer con él Hay gente, el loco, al loco yo lo voy a levantar Al loco yo lo voy a usar Recibe poder, poder, poder Hasta hoy Atamos los demonios que tormentan esta mente Atamos todos por él en el diablo, todos dando toda la sagueta Y nos echamos fuera Hasta hoy llegaron los ataques ¡Hasta hoy! ¡Tutini, no, Samá! ¡Tamá que a ti no vas, Sofía! En el nombre de Jesús Está hecho Créle a Dios que Dios lo va a hacer Hay una opción que se va a deslamar sobre ti hoy Que no te vas a olvidar de ella Hay una opción que se va a deslamar sobre ti Que no te vas a olvidar de ella Recuerden que Dios habló aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Excuse me, lady! ¡Gloria, Señor! Gracias 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 Dios se lleva Toda esa carga Dios quita Y se levanta Y se levanta Y pasa a la medicina en el nombre de Jesús 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 voy a terminar con esto, escúcheme todo el que está aquí que quiere edificar el altar yo creo que lo que pasa hoy aquí en el altar de Dios todo el que está en Facebook edifica tu altar edificalo te gusta ver los pecados de otro y los mejores de otro pero no ver los tuyos edifica tu altar por estar viendo los altares de otro froto van a estar dando cuenta que el tuyo está destruido es algo chinche deja de estar criticando señalando es alto de odio de envidia edifica el altar para que Dios te pueda usar para que caiga fuego pero esa gente apaga alámalo si puede acércate, acércate, acércate acércate, acércate acércate, acércate acércate, acércate acércate, acércate levante las manos bien arriba las manos las manos arriba las manos arriba listo, estamos listos estamos listos ¿están listos? dígame amén amén padre en el nombre de Jesús pongo el pueblo delante de ti aquí está este pueblo he predicado la palabra que tú pusiste en mi corazón gracias porque tú es una iglesia linda de poder de unción con unos pastores poderosos que tú utilizas yo te pido Dios ahora que tú derrames de tu gloria sobre este pueblo sobre cada hermano sobre cada amiga sobre cada amigo sobre cada visita Dios mío edifica los altares reconstruyelo sana sana, sana, sana llévate el odio la caída amargura el rencor Dios mío quita todo lo que no dejes que tú puedas bregar con cada vida Dios mío en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret hay una unción linda que va a tocar el corazón de cada vida yo quiero que usted vaya hablando con Dios ahí hable con Dios Dios mío quita de mí esto quita de mí aquello edifique su altar vaya construyendo esa altar agregándolo alábalo si puede vaya hablando con Dios 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 acuérdese que cuando el día edificó la calica la boca cayó fuego va a caer fuego se va a existir aquí es alto de fuego lleno de fuego edifique, edifique hable con Dios ahí hable con papá Dios mío quítale a mí el odio quítale a mí el rencor quítale a mí Dios mío la caída de amargura ayúdame a perdonar Dios mío quita esto quita aquello quita lo otro llévate de mí lo que no te gusta habla con Dios tú y Dios personalmente habla con Dios gracias papá gracias levante las manos arriba levántela y diga conmigo en voz bien alta Señor perdona mi falta mi iniquidad ayúdame a edificar mi altar mi corazón quita de mí lo que no te agrada y hazme un instrumento útil en tus manos gracias Señor me pongo en tus manos y te doy permiso para que entres a la parte más escondida de mi corazón y saques de ahí lo que no te agrada gracias Señor gracias Señor amén 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 levante las manos prepárese diga conmigo Señor Señor ahora yo te pido que desgrame fuego que me llene de la cabeza a los pies ahora 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 ahí está 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 el fuego cayendo ahí está ahí está el fuego cayendo ahí está fuego 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 de papá que quema fuego que quema fuego quema, quema, quema con tu fuego quema, quema, quema quema con tu fuego, quema con tu fuego quema, quema, quema quema, 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 quema quema, quema ahora, ahora, ahí está ahí está la unción llenando, ahí está ahí está la unción llenando fuego, fuego, fuego fuego de papá, fuego de papá fuego, Espíritu Santo y fuego den un aplauso fuerte al Señor, llévate